Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando qué hace el libro de escriba. ¿De acuerdo? Para craftearlo necesitaremos 4 de gravedas que se consiguen matando a los mobs no muertos, un libro, 2 lingotes de oro y 2 amatistas, ¿vale? Entonces, para hacernos una tumba, primero de todo necesitaremos 5 de mármol negro y una esencia de no muertos. Hay distintos tipos de tumba, ¿vale? Esta es una de las caras, pero bueno. Luego, para conseguir el mármol negro necesitamos piedra y polvo de los no muertos. Estos dos elementos se consiguen con los no muertos. Y lo que necesitamos para que una tumba se cargue es que le caiga un rayo, ¿vale? Así que os recomiendo crear muchas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dirigirnos a una tumba con alma, ¿vale? Y hacer clic derecho. Y como veis, el libro va a copiar nuestros scrolls, ¿vale? En este caso me ha dado 2, ¿vale? Es decir, que ahora tengo 3 scrolls. Eso es lo que hace el libro, ¿vale? Copiar cualquier tipo de scroll, pergamino y darnos más. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!